Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, tremendo todo lo que está pasando con el tema de la operación de Lux y Gustavo González. Muchos de vosotros me seguís preguntando que cómo van las cosas y lo cierto es que van mal para ellos, creo yo, ¿no? Cada vez la operación de Lux tiene más repercusión, recientemente se ha hablado del tema hasta en el Congreso de los Diputados y parece inevitable que van a caer condenas duras porque recientemente también se han sabido casos parecidos al de Gustavo que han acabado con años de cárcel, ¿vale? Con bastantes años de cárcel y eran casos más sencillos de ver. Aquí hay una trama, como sabéis, supuesta con un policía, con periodistas que también me dicen que Kika y Hija está bastante preocupado y la cosa no pinta tranquila, no pinta para nada bien. Además Mediaset España quiere de puras responsabilidades y quiere llegar hasta el fondo en todo. Entonces no solamente vemos que ha dejado su suerte a Gustavo, sino también a la fábrica de la tele. Él dice que está tranquilo, que no tiene nada que esconder y que bueno, ha sido una fuente más, pero lo cierto es que han manejado una información muy sensible y la policía a la hora de investigar ha descubierto cosas tremendas que además estaban todas bien organizadas, bien guardaditas en la casa de Gustavo, todo supuestamente según el sumario. Entonces pinta todo muy mal. Lo único que encima va a grabar todo es que al haber una huelga en la justicia seguramente se renueven otros seis meses en la investigación de la operación de Lux, por tanto esto va para largo. Comentad, opinad, suscribirse, beso enorme de corazón y nos vemos en el próximo vídeo de Juanjus.